Bueno Sebastián, hace un año, en la madrugada del 9 de febrero, se produjo el vuelo hacia Estados Unidos de los 222 presos políticos. ¿Qué pasó en tus últimas 24 horas en la cárcel y cómo viviste el momento de tu liberación? Nosotros, como todas las noches, cenamos. Habían pasado, hacía unas semanas, las visitas familiares y teníamos algunas cositas que nos habían dejado los familiares. Comimos, recuerdo, un pedacito de queso, una carne deshidratada que nos habían llevado nuestros familiares. Rezamos y nos fuimos a acostar como toda la noche, ¿verdad? Y ya alrededor de las 9 y media, 10 de la noche, Roger Reyes, que le costaba un poco más dormir, yo ya estaba dormido, me empuja. Pues me toca y me dice, Juan, te están llamando en la puerta. Y me levanté y era una oficial de la policía que nunca había visto, o sea que llevaron gente, refuerzo nuevo esa noche. Y llevó la ropa civil que habíamos usado para la visita y me dijeron que me lo tenía que poner. Yo estaba esperando que me sacaran de la celda y me dijeron, no, se lo voy a poner en la celda. Eso nunca había pasado, Carlos. Y todos nos cambiaron en la celda y eso generó, pues, muchas expectativas. Te puedes imaginar, nos llevaron a otra celda. Ahí estuvimos 25 por cada una de las celdas y después nos montaron en los buses hacia el aeropuerto. Obviamente una enorme cantidad de especulaciones, de tensión, de nerviosismo. Yo pensaba en algún momento que íbamos a Costa Rica, pero al ver que los buses iban para el centro de Managua, pensamos que íbamos a ir a algún evento, alguna cosa de esa casa de la dictadura. Cuando ya derrumbamos y pasamos a la Corte Suprema, solo habían dos opciones. La cárcel modelo, que era lo que yo estaba lamentablemente pensando más en ese momento, o el aeropuerto. Y a mi sorpresa, los buses doblan a la derecha en el portón de la Fuerza Aérea. Yo estaba esperando entrar en la zona comercial del aeropuerto. Me agarró de sorpresa, pero en ese momento respiré aliviado. Esto habrá sido ya como las dos de la mañana, calculamos nosotros, porque no estábamos dando cuenta que íbamos para fuera del país. Por lo menos dejábamos la cárcel. Un año después has permanecido exiliado en Estados Unidos, además despojado de tu nacionalidad. ¿Cómo ha vivido el destierro fuera de la patria? Hombre, de alguna manera yo era uno de los pocos presos políticos, Carlos, que no tenía visitas familiares de mi familia inmediata. Victoria y Victoria Isabel habían dejado Nicaragua unas semanas después de mi secuestro. Y durante todos esos 20 meses a mí me tocó no estar con mi familia. Y al llegar ese mismo día, hace un año exactamente, pude reencontrarme con ellos. En ese sentido yo me siento, y sobre todo pensando en mis hermanos de los 222, bastante más afortunado. Pues me tocó ver la fea en la cárcel, pero el reencuentro familiar fue inmediato a nuestra liberación o destierro, o descarcelación, como queramos llamarle. Entonces en ese sentido yo creo que he sido bendecido con ese reencuentro familiar. No así una buena parte de los hermanos 222 que todavía están luchando para tener reencuentros familiares y la dictadura no deja salir particularmente a los hijos chiquitos por temas de los permisos y los poderes, etc. Y lo hace por infringir más terror también en los expresos políticos. Entonces el destierro ha sido duro, evidentemente, pero de alguna manera mucho mejor que estar en esa celda, cumpliendo esa absurda sentencia de 13 años. La mayoría de los 222 presos políticos con los que hemos hablado están dedicados a reconstruir su vida, su familia, su sobrevivencia, su sanación personal, y unos más que otros siguen involucrados en la lucha por la libertad. ¿Qué representa hoy ese liderazgo? ¿Los 222 son una fuerza política? Yo diría que los 222 fuimos y somos un grupo de presos políticos que nos identifican muchas cosas. El vuelo, evidentemente, es uno de ellos. Hay una enorme diversidad. Hemos perdido uno, lamentablemente, Mike. Pero más que una fuerza política, porque aquí hay de distintas tendencias, yo lo llamaría como una gran hermandad. Nosotros tenemos un chat muy activo todos los días, algunas personas más activas que otras, evidentemente, y compartimos experiencias, compartimos, nos apoyamos. Cuando hay algún tipo de apoyo necesario que se pueda dar, ahí está un hermano 222 siempre proveyendo la ayuda, y obviamente discusiones políticas y de otra índole. Yo no lo llamaría un grupo político así como organizado, Carlos, pero sí una bonita hermandad, un bonito enlace, y además de eso también está el grupo del Chipote, que es un grupo más pequeño, que también hay una identificación muchísimo más cercana, evidentemente porque compartimos celdas, porque compartimos vivencias, porque fuimos vigilados, torturados e interrogados por los mismos oficiales. Así que también tenemos un grupo de expresos del Chipote, también en adición al 222. Vos sos uno de los voceros políticos de lo que ahora se conoce como la concertación democrática nicaragüense Monteverde. ¿Qué es Monteverde hoy y qué propone para terminar con la dictadura e iniciar una transición democrática? Efectivamente, Carlos, Monteverde que se comienza a organizar cuando estábamos presos y que inicia como un espacio de concertación política, de discusión de temas políticos. A partir de hace dos semanas, de una reunión plenaria que tuvimos en Washington, tomamos la decisión unánime de todo el pleno, de todos los que estamos en Monteverde, de convertirnos en una concertación plural. Pasa de ser un espacio donde se discutían temas de política, estrategia, acciones mismas, a una concertación. Es decir, esto va tomando forma en una especie de alianza política de distintas organizaciones, personalidades, individuos y organizaciones de la sociedad civil. Esto implica, además, una conducción más directa a la estrategia política. Obviamente, seguir incidiendo en acciones internacionales que lleven al debilitamiento de la dictadura, todo lo que es la incidencia internacional, la incidencia nacional, la movilización con todas las dificultades que hay, la lucha por la liberación de los presos políticos y un tema que también es muy importante, presentarnos como una plataforma seria, responsable de opción política en el día después de la desaparición de la dictadura con un planteamiento político, social y económico que reconstruya Nicaragua. Obviamente, no podemos estar hablando de una alianza electoral en este momento, pero sí una alianza de organizaciones, individuos que se han juntado y que también espera tener, y lo hemos tenido, comunicaciones con otras plataformas de exiliados o otras plataformas en el país para efectivamente integrar acciones. Así que pasamos de ser de un espacio de consenso, de diálogo y de discusiones a una concertación política, como han ocurrido concertaciones políticas en la historia tanto de Nicaragua, la 1 es un ejemplo, se inicia con la coordinadora Ramiro Zacasa y también a nivel internacional, como la concertación de Chile y otro tipo de concertaciones políticas que ayudan a integrar esfuerzos de instituciones, movimientos políticos, en concertar con lo que tenemos que ponernos de acuerdo y las diferencias también resaltarlas y resaltar precisamente que en esas diferencias radica la pluralidad de la oposición nicaragüense en términos ideológicos, en términos de orígenes, en términos de pensamiento. Bajo el estado policial que existe hoy en Nicaragua puede Monteverse desde el exilio convertirse en una alternativa de poder para la mayoría de la gente que quiere un cambio en Nicaragua y para los propios servidores públicos que también muchos de ellos dicen que son rehenes del régimen. Alternativa de poder tiene que existir y no es la primera vez de que una alternativa de poder se construye desde el exilio. Obviamente que esto lo hace más complicado, lo hace más difícil, hace nuestro trabajo mucho más difícil de movilización, pero la alternativa de poder debe de existir con un planteamiento y una lógica que incluya a todos los nicaragüenses de bien, independientemente de su filiación ideológica en este momento, pero que deseen la libertad, la democracia, el imperio de la ley, la verdad y sobre todo que los perpetradores de crímenes, sobre todo los de lesa humanidad, pero también extendidos a otro tipo de crímenes, paguen por sus delitos. Pero sí, efectivamente, se hace más difícil. Tenemos obviamente una parte de la estrategia política de Monteverde que atiende el tema interno en el país, pero eso lo dejamos un poco más reservado obviamente por temas de seguridad. Pero ciertamente las revoluciones, los cambios sociales, radicales que se necesitan y en Nicaragua se necesita terminar esta revolución cívica y pacífica de abril, tienen que contar con el concurso de los nicaragüenses en el país, obviamente. Mientras tanto, los Ortega Murillo se proponen prolongarse en el poder como una dictadura dinástica y de hecho ya inició la sucesión dinástica de Daniel Ortega a Rosario Murillo. ¿Se puede formalizar esto en 2026? ¿Qué implicaciones tendría para el país Murillo con el poder absoluto? Yo no soy muy amigo de esa idea que el año 2026, que las elecciones del año 2026 la va a utilizar Ortega como la fecha clave para darle la estafeta a Murillo. Ortega va a entregar el poder hasta que se muera, eso es lo que él cree, eso es lo que está en su mentalidad, pues él nunca le han gustado las elecciones, mucho menos las democráticas, pero ni siquiera las que pueda controlar. Entonces, de darse esa sucesión que como bien decir, de todas maneras ya está en camino porque desde el mismo momento que nombran a la señora como vicepresidenta y estando el precepto constitucional, en caso de la separación de él, obviamente el vicepresidente asume, pero ese es el plan dinástico, lo que tenemos que hacer como oposición responsable es detener ese plan y que mucho menos se extienda hacia otros familiares, pero efectivamente esa es parte de la lucha que tenemos que emprender y que los nicaragüenses sepamos de que este modelo dinástico ya fue probado una vez y terminó muy mal, terminó con una guerra civil, cosa que no queremos que se repita, pero es muy importante resaltarle en estos momentos que esos planes dinásticos y sobre todo a las personas que están todavía creyendo en esa supuesta revolución de que aquí no hay una revolución, aquí lo que hay es un plan dinástico y estos funcionarios públicos, todas estas personas que de alguna manera están todavía ahí con ellos deben de entender de que esta es la receta para el fracaso, Nicaragua necesita una transición, es parte de la estrategia política que como opositores nos hemos planteado, una transición hacia la democracia plena, representativa y que excita el imperio de la ley y no vuelva nunca más alguien a postrarse encima de las leyes y la constitución que de hecho sea de paso también tendrá que ser reformada. A pesar de la corrupción y acaba de aparecer Nicaragua entre los países más corruptos del mundo de las extorsiones, de las confiscaciones, de la falta de seguridad jurídica, la economía de Nicaragua sigue funcionando e incluso ha recibido elogios de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Puede esto prolongarse indefinidamente bajo dictadura? ¿Es sostenible para el sector privado nicaragüense? Esos elogios que hace el Fondo Monetario que son muy cortoplacistas, lo cual es de entender el Fondo Monetario es una organización no de desarrollo sino para corregir imbalances de corto plazo y realmente le fallan al objetivo fundamental que debe tener toda institución de desarrollo y es que el consumo proveniente de remesas familiares que es lo que está ocurriendo no es receta de crecimiento económico, no es receta de crecimiento económico de que la gente se vaya del país que Nicaragua se haya convertido en un exportador de seres humanos y no es por lo tanto receta de crecimiento económico la disminución del capital humano que es en realidad el principal capital que constituye la base del crecimiento económico. Este modelo basado en el consumo en las remesas incluso en la exportación de productos básicos como ocurrían antes de la crisis no es la mejor opción siempre hemos planteado de que las economías modernas necesitan aumentar el valor agregado pero eso ya es otro tipo de discusión el tema acá fundamental es de que este es un modelo agotado un modelo que no le está dando a la población nicaragüense ningún tipo de posibilidades y la prueba fehaciente de que se están yendo y se han ido más de 700 mil personas en los últimos años de Nicaragua eso es que no ven no tienen esperanza en Nicaragua como un sitio para crecer así que un enorme desafío para no solamente todos los trabajadores de Nicaragua sino para el sector privado que sea creciente y se hace más complejo con la violación a los derechos de propiedad hemos hablado mucho de los derechos humanos de los derechos civiles y las libertades públicas pero el derecho a las propiedades privadas que se violenta todos los días con las confiscaciones con el terrorismo fiscal con todas las acciones que está haciendo la dictadura también tiene un efecto sobre el bienestar de los nicaragüenses porque hace que efectivamente la inversión deje de llegar en importantes sectores como el turismo el comercio etcétera como efectivamente ha dejado de llegar mencionaste hace un momento la estrategia de incidencia que la oposición quiere desarrollar ante la comunidad internacional pero ¿qué impacto puede tener la comunidad internacional en una salida a la crisis de Nicaragua cuando Nicaragua no está en el foco del radar internacional hay muchas otras crisis y no pareciera que en Nicaragua exista la posibilidad de una transición democrática bueno y menos en el foco va a estar si los opositores complacientemente a la dictadura nos quedamos callados y no alzamos la voz como dijo ciertamente y muy sabiamente nuestro amigo Pablo Bravo en Costa Rica recientemente reflejar la verdad y la historia es la principal arma para atacar a la barbarie entonces independientemente de que Nicaragua esté compitiendo con otros temas internacionales tenemos que levantar la denuncia en todos los foros internacionales para que este tema de Nicaragua esté presente a la luz de otros conflictos que compiten pero lo importante acá son dos cosas uno de que mantener este tema esta narrativa de Nicaragua vigente y segundo entender que la comunidad internacional llega hasta cierto punto los organismos internacionales la diplomacia internacional están hechos para otro tipo de regímenes que escuchan a la comunidad internacional y que tienen un diálogo con la comunidad internacional Ortega ha cerrado todas las puertas de una manera muy grosera muy brutal y eso también hay que hay que denunciarlo pues entonces en ese sentido vamos a seguir tocando todas las puertas posibles para que además simplemente en acciones sanciones específicamente para los perpetradores y que se complique y que se le complique a la dictadura y a sus instituciones financieras militares policiales etcétera en la consecución de recursos materiales para seguir reprimiendo a la población nicaragüense en nicaragua hay más de 105 presos políticos en las cárceles y más de 50 personas bajo asedio bajo casa por cárcel de facto qué esperanza hay para que puedan recuperar su libertad o para que los mismos desterrados y exiliados puedan regresar a la patria en primer lugar aquí hay una puerta giratoria preso que va saliendo preso que va entrando es decir hay cierta esperanza yo tengo fe como ha ocurrido en el pasado ocurrió con nosotros ocurrió con los más de 1200 presos en el 2019 ocurrió con los dos grupos de sacerdotes de octubre y de enero pasado así que yo tengo mucha esperanza de que los presos políticos van a salir pero es muy importante una cosa fundamental que en el caso nuestro se hizo y que lamentablemente muchos no lo están haciendo y es alzar la voz un problema que hemos tenido con algunos de los familiares de los presos actuales es que por temor y eso se entiende y es natural han optado por quedarse callados o incluso ni siquiera declararlos como presos políticos porque creen que al tener cierta al mostrarse callados y dóciles tal vez los van a sacar los que son presos políticos son presos políticos y punto no los van a dejar sacar porque hables más o hables menos probablemente si los van a sacar si hablas más probablemente y eso es un convencimiento porque en el caso nuestro se dio la campaña que se dio por los presos políticos fue muy activa lo que hizo Victoria lo que hizo Berta lo que hicieron los familiares lo que hicieron los medios de comunicación eso ocurrió porque precisamente los familiares hablaban entonces una una campaña que estamos haciendo en este tema adicional la campaña de visualización de los presos políticos es tratar de crear conciencia que es mejor hablar a no hablar porque como te digo y lo repito el tema de decir la verdad marcar historia es una arma poderosa en contra de la dictadura y lo repito y lo repito y lo repito